Aquí damos vuelta ¿Cómo andan los parceros, cumbidero, consolero, pre-extensioneo, serremicero? ¿Cómo andan mi timadillo? ¿Aprieguará? ¿Y tú no tienes? ¡Metacular ahora! ¡Rayitos! ¡Vamos! ¡Ah, esa me pasión! ¿Alguien está aquí? Está hablando despacito ¿Aló? Ahora sí ¿Ahora? Contraigate ese micrófono, por favor ¿Dónde teníamos que ir? No tenía ni puta idea ¿Encuentra el hilote del túmulo? ¿Habla con el emisario? ¿Habla con Amala? ¿En el cruce del diablo? ¿En el cruce del diablo? Ah, podemos ir al cruce del diablo Ah, podemos ir al cruce del diablo Ah, cierto Acá está el tipo que obligaste, ¿no? A venir Exactamente ¿Abriste el portal y lo bateaste adentro? Exactamente Me alegra saber que mi padre ha conseguido estar a salvo a eso Estaba un poco perturbado, pero aún está con vida Nunca estuvimos unidos, pero es la única familia que me queda Nunca estuvimos unidos, pero es la única familia que me queda No sé cómo darte las gracias O quizás con estas Ten, coge esta poción Mi padre y yo tomábamos sorbos de ella durante nuestros viajes para mantener la fuerza Seguro que te será de utilidad Ah, para realizar el atributo, ¿eh? Ah, ¿puedo preguntarte algo más? Pues... Oh, claro, ¿qué debería? ¿Qué me puede...? No, 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 no importa Tal vez será Cánico de... Remodelación Voy a dejarla... En el cofre Con los dos que nos hagamos acá Ah... Bueno... Y... Ah, pero yo quiero ser cagado Todo todo es... Vamos a guardar el cofre con la duda Pero es de buen uso No, bajé del millón Era millonario ahora, ¿no? No te puedo creer ¿Dónde vamos? Eh... bueno Consigue el fragmento palpitante de Oceana ¿Y eso dónde era? ¿Qué vayáis? Ah... Corazón negro de vacío A través del Greta de la Necropolis Necropolis Arriba del Tómago Arriba del Tómago Arriba del Tómago El sello Chitoniano necrópolis acá, directa del interior de la necrópolis pero no es el boss final ese este no es el boss final como estamos, osea el final de una parte sería el final o sería el color, la emisión esa porque dice la tumba no tenemos que entrar y no, bueno, la ganga de una bruja dice bastión del caos, acá no está el bastión del caos acá está la tumba de los vigíos la rabia de Quilarre del pantano de Uggin ha aceptado tu ofrecimiento y ha aceptado ayudarte a encontrarte tu camino a través del fuego etéreos de cierto modo encontrar a Ullgrim puede ser la clave para llegar a Malmö esta es la historia principal si no es el boss final, el otro no es el jefe acá tiene, en donde estoy yo, está buscando dice, rescata a las brujas viajeras ¿dónde está vos? en la puerta del necrópolis sería la grieta del interior del necrópolis a ver, consigue ah, no, rescata a las futuras, eso no, eso después corazón negro, por acá tiene que estar la... tenemos que encontrar un sello por esta parte, supongo un sello chururú, de la historia a ver aunque si viene por eso no me digo entra al bastión del cabo a través de una grieta en la necrópolis a través de una grieta en la necrópolis en la misión, supongo que sí tengo caso, saliendo del... del portal hacia la izquierda ¿qué más? te dejó un portal acá... ah, vos estás allá abajo acá se quita por ahí no, acá una grieta mira, acá se duro escucho paso y son mis compañeros que caminan y... tengo que salir el mapa del mapa para ver quién putas son es verdad que escucho fuerte los pasos no escucho ni los escucho yo escucho el masaje o lo mejor no se vean hay que haber una estrellita por acá, supongo, como cerca pero pasa que está en la puerta de la necrópolis la capa de arriba si, se cae el pastor y luego cae el cinto eh, quiero terminar esta porque será una paja volver acá de hecho va a quedar ahí la misión y lo vamos a terminar y nunca vamos a ir ¿cuál? esta misión de la bruja un aumento palpitante del chileno el drop el interior de la necrópolis me quedo por acá eso no es una cripta no me va a ser la estrella yo creo que tiene que ser una... una grieta onda esa oscura no? no me va a estar en su hogar eee, macho peo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Era ahora o no? Le pusieron el botón de salida Sí, porque encima todos los comentarios que decían era porque estaba recontra atrasada con la versión de Steam Yo lo único que noté, la única diferencia que hay hasta ahora es que no puedo ponerle nombre a tu persona Que me parece una estupidez Acá hay una grieta, mirá Grieta caótica, ¿será acá? ¿Qué dice? Entra en el Bastión del Cabo a través de la grieta de la necrópolis Le tiró un porterecito No sé qué le habrán puesto porque le metieron 3GB No creo que sea solamente 3GB Para meterle el botón de salir Bastión del Cabo, es acá Hay que romper el sello ¡Ah! ¡Saríamos separados! ¡Ding! ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Mueran todos ¿Se acuerdan? ¿Había un sello? Allá arriba hay un camino que no fue Es como para arriba a la izquierda del todo ¿Será que ahí está el sello? ¿Entra no hace una llave de esqueleto? Creo que tengo Sí, tengo Ahí te leo un librito ¡Wow! 300 de experiencia Una masa No te vayas matado Creo que eso no llega a nivel Ni a un menos 1% del nivel que tengo Todo es hume ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No te traes el boss acá! ¡Hijo de tu madre! ¡No pensé que había un boss! ¡Feliz! ¿No da aquí? ¿Por qué tengo una calavera encima? ¿Por qué tengo una calavera encima? ¿Este será el sello? ¡Sí! Abriendo Cuidado ¡Vamos! Hay que entrar allí supongo... ¿No hay más camino? No. ¿Entro? Entramos. Ahí voy. Es como hay cofre de integración. Se ve muy rojo esto. Veamos aquí otra. Otra vez. Seguimos. 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 Con estas trampiñas. Los mapas quedan para abajo. No puedo ver nada. Ya. ¿Puedo parar algún día de tirar cosita? Sí, guapo. Listo. Ya es el hijo de su madre. Me muero. No. Me muero. Tengo muchas trampas acá. No sé cómo no podía salir por el bodyblock. Qué culo. Que me hacen los bichos. Casi. Qué culo para arriba. Porque para arriba vuelve, ¿no? Sí. Aquí, por acá abajo. No. 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 sale con un puntito blanco ojo que hay mucho grigel de estampa ahí aquí es por ahí abajo, ¿no? vamos a ver, pon la trampa más no sé, sale como una roqueta, viste, gris ahí hijo de tu madre, todo por eso, ¿no? no, por acá un quilombo de camino je, el mediador uy, dos casi muero no no no, puta campita aquí está acá había gente escondida ahí, ¿eh? qué cantidad de cadáveres no 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 ¡Adiós! ¡Oh! Otra puertita ¡Hijos de madre! ¡Hijos de madre! Oh, que vergas Hijo de tu madre No hay otra piel en la gente Ah, cuando sigan viniendo por un lugar, le ponen la mina ahí Wow Se coparon, eh Bueno, hay una atrapa más ¿Está ahora desbloqueado? El comedor de trampas, ¿no? Acá hay un bordal ¿Entró? ¿No? Entramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá no hay nada, ¿no? Supongo que nada. Sí, trampa. Chau, nos fui. Campita chururú. No, vamos a salir. Hijo de... Joder. No, no, no. Bueno, 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 bueno. No caí en el mismo lugar y no me... Concha él. Y lo gasto. Ay, pasé. ¿Por qué hay dos runas acá? Me cago. Hay un jefe ahí, ¿no? No, no. Tengo muy roja esta parte. por la vida uy, todas las calaveras bueno, bueno, bueno creo que viene ahi ah, se separa bueno, bueno, me muero hay que encontrar el verdadero o todos son verdaderos bueno, pregunta encima tiro murió uno creo que estos dos son verdaderos si no pises en los charcos rojos que te hacen miedo no hay malo no hay malo no hay malo no hay malo así por acá no hay malo 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 que malo seria que no revisara ahora, gracias, ¿para que hablo? ¿hay algo acá? mueran, mírenme desde abajo ¿qué trampas a ver eso? a veces hay que usar estrategias acá estamos no, 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 no ah, me sale otro ahí hay un prendedor de bolas por allá hay una estrella supongo será la misión yo me deciden, lo matan a la mina Yo ferí Te come todas las minas Está bien protegido el vendedor digo Hmm Mucho de ferí Yo te protejo No tiene nada lindo Supuestamente acá está la misión ¿no? No No Casi muero boludo Hijo de puta Nunca tenés que estar en tantas luces Porque no ves que te tira abajo del piso No Acá te has fragmentado si ya no has robado El palpito Ya que estamos terminemos esto Si podemos No 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 voy a entrar en babá No, 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 no... Un cagueto cerrado... Un cagueto cerrado... ¿En serio? ¡Bah! 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 ¡Dale! ¡Madre santa! ¿Qué pasó? ¡Dale! Ahí hay un toro Que podríamos ir, pero ¿no? ¿Queríamos? ¡Queríamos! ¡No! Yo no, la verdad, pero bueno Vamos a preparar a Trump Y un arma Y termina ¡Dale! 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 Me ha metido un pararraso en el culo ¡Sí! ¡Dale! 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 que pereza la está dando no hay nada nada de nada vamos, acá hay muchos esa, todas las trampas que hay voy a quitar oh oh, que ves on oh i didn't see you Ah que ese fueguito se queda dando vueltas en círculo todo el tiempo no pasen por las minas uy mira como corre es que me odia a mi es que no es ready es real ah No, vamos. Aaaaaaaaaaa jodame. ¿Muerto? Por lo menos no dieron el logro. Acá deben estar los cofres. Wow. Muy rico lo que he encontrado. Lo que yo quería. Y esta debe ser la salida. Ah, tiendo voy. Otro trabajo bien hecho. ¿Dónde está la mina ahora? ¿En la prisión era? ¿Esta mina quién era? La bruja. ¿Era en la prisión? Sí era en la... ¿Cómo es eso? Un fuerte icono. Exactamente. Ahí. El fuerte icono. Esa es la historia. ¿Qué? Con Anastasia. ¿Requiere cambiar los nombres? No tengo la representación. ¿Me ha extraído la mausidiana? ¿Puedo sentirlo? Dice. Hay que estar alargada la cosa. Sí, aquí está. Gracias. Qué buena muestra. Definitivamente apesta a los poderes corruptos del vacío. Tendré que manejar de esto con cuidado. Vuelve más tarde. Esta cosa. Muy bien. Si querés hablar y... Para entregarle los cosas. Ahí ya está la nueva misión, ¿eh? Sí, sí, por eso. Eh... El fragmento de cine que me trajiste ha sido muy útil en mi estudio. Gracias por traerme. Pero ahora otros asuntos han llegado a mi conocimiento. ¿De qué sé? He descubierto la ubicación de uno de nuestros enemigos. El archivero Telón. Es un poderoso etéreo que jugó un papel decisivo en los ataques iniciales sobre cosas. Bueno, continuar... De acuerdo. Te traeré su cabeza. Así no. No hay este tipo que vende. No sé por reputación. No tenés ni por reputación. Dájalo. Eh... Reputición. Reputición. Ah, mirá. Reputición. 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 La reputición. La reputición, mi hermano. Secreto en la marginais. Documento de cosas que te reconoce como ejemplo de cosas. Esto lo puedo comprar. ¿Eh? Claro. ¿Dónde me la pusiste? Acá. Apá. ¿Esto sí lo tengo que leer? Sí. Me da el 50% ahora. ¿De qué? ¿Qué decía? El 50% de Rupert. Rupert. De eso, sí. ¿Está difícil hoy hablar? ¿De qué? Reputición ganada y incrementada en un 50%. O sea... ¿Eso está bueno? Ah, el decreto de eso. Ah. ¿Estás así de vuelta de reputición? A ver esto. Eh... ¿Qué puta es esto? Ah, esto ya está prendido. Ojo. ¿La tapa se vende? No está nada mal. Tengo un montón de boludeces. Así es la combinación perfecta. Amén. Verde las callzas. Amén. ¡Suscríbete! Consigue la cabeza del archivero del telón A ver dónde está eso La venganza a la marginada Debes entrar a Puerto Baybur, a través de la grieta confragar del noreste la hacienda Ya sé dónde está esto Creo ¿Queréis hacerla? Vale, igual voy a ir Es otra mazmorra creo Es peculiar Como ya estoy Aquí era la hacienda ¿Quién es la hacienda? Voy a ir por el camino verde Ah bueno Flash on that ¿Quién es la hacienda? Si no me equivoco, ay, me atacando a palo esto Tenemos que detonar esto Ah, ¿tengo una llave de esqueleto? Y tengo una Me están pegando Me están pegando Ok, esta creo que la entra ¿Qué dice? Grieta etérea, mira acá A través de la grieta de la conflagración al noreste de la hacienda Deben entrar al puerto Balburi a través de la grieta de la conflagración Acá es la conflagración, esta es la grieta ¿Cómo vamos a ir a esta? Vamos a ir Cuarto Balburi, si Cuidado abajo como este porque A ver, vamos a ir para arriba Espera No, vayas a pisar en este charco verde acá que tiran ¿Viste esto que me sigue? Hace un huevo de daño Jajaja Por favor señor, dice que no hay sin ir No. No. Quisiste. No. No. ¡Vale! ¡Para que se vea! ¡Cállera! ¡ şöyle! No. No. Quisiste Te voy a buscar Especial ¡Gracias! 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 Quería abrazar el sarjito ¡Suscríbete! 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 ¡Cómo adoro? ¡Más duro, qué dur infrastructure! ¡No te sigas! Oh, hay mucho grande Grande saco de niñada Te morí Te voy a echar a la polverde Llegamos a la puerta ¿Aca había un cofre o algo ahí? ¿No? No tenemos que arreglar más morro ¿Aquí? ¡Guau! ¡No, Dios mío! ¿Un cofre o un cofre? No puedo abrir ¿Te imaginas nos matabas de salud? Sí, no sé Encima estaba mirando la otra pantalla Hay que entrar acá, ¿no? No hay muchas opciones Sí Veo ¿Eh? ¿No se puede pasar ahora? ¡Uy! ¡Uy! ¿Te matan? Ojo, te tiran flecha de tejo Son los peores ¿Qué? ¿Cómo que es solo el principio? ¿No? Yo le tengo respeto a lo de tiro y arco y todo No se puede pasar Ya me descuento que eran tanca ¿No? No Tampando ¡Ay! Tampando ¿Cuál es el suarcador Ah! Sí dos United Quiero uck ¿sabes que no es triste? no lo voy a decir porque puedo pasar ¿lo digo? decilo hoy es martes oh Rulu ¿no? y pues en la mitad llegando al bofino ahora que es más duro eso más duro que Rulu cuando viene falta la salida duro que durín casco antiguo guay el casco muerto ese charco verde y cuero recuerdo viviendo por si viene vale cuenta un puente ahhh ah bueno hay un grande oro que puta sigue deja de perseguir ahí dos jaja encima yo quería ir para otro lado Tiene una bajadita esa. Hasta el puerto. Acá está el tipo que tenemos, aguantámenlo. Ahí se te transporta. Bueno. 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 Ah bueno. Tiene un mechito. Alguien. Me hizo algo. Me hizo cositas. Dice cabeza de archivero. Ahora estoy tranquilo porque ya cumplimos la misión. Me chupan huevos. No. Lo más lindo es que ahora le vamos a llevar. Dos cabezas. De un tipo. Porque yo le tengo entrega y bueno, le tienen que entregar. Está bien. Vamos a hacer. Ahora me pregunto. ¿Cómo sacamos la misma cabeza? Ay. ¿Qué hay? Tenemos que pasar ahí. No. Hay una forma de pasar sobre. Es de la casa. Más no. Estaban esperando acá. Uy. Lo que viene acá atrás. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? No sé. No sé, pero te seguía vos, eh. ¿Y el cofre estará ahí allá? Lo verdoso. Lo verdoso. Me traigo un totem verde. Ahora preparado. Uno. Una más. Y ahora. Ah. Viste la cabeza. Lo que era. Es del inventario. Hijo de p**a que ensófalo. Se cayó. No, hijo de p**a. Pero bueno, ya tenemos la cabeza. Sí, apenas. Era lo importante. ¿Por qué te quedaste ir quieto? Jaja. Estoy queriendo agarrar el cofre acá y no puedo. No se va a ver. No estoy entendiendo los precios de la rosticería y pizzería. El otro día pedí una pizza, ¿viste? Tres mil pesos. Si le quería agregar papa eran dos mil pesos las papas. ¿Tanto por una porción de papa? Las papas están re carísimas. Ponele que nosotros creo que pagamos por una porción. Tres mil. Ah, qué bien. Y era chiquitita encima. ¿Por eso encima? O sea, estoy comparando una pizza con unas papas. O sea, ¿te ven en la pizza que era gigante encima era cuadrada que entraba justo en la caja? Y las papas eran dos mil y la pizza tres mil setecientos. Increíble. Debe ser capaz por el gallo y el aceite. La papa encima es tan cara. Ni idea la verdad. Pero me pareció desproporcionado. Encima había una pieza que era... Tenía... Huevo frito. Jamón crudo. Morroño. Huevo normal así, desparramado. Queso. Y no me acuerdo qué más. Y eso salía tres mil también, tres mil setecientos por ahí. Pero completo. No sé. No sé. No sé. No sé si, pero me he terminado por eso. No había, era muy grande por eso. No sé si. Jajaja. 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 Volvió. ¿Qué pasa? Jajaja. Jaja. Jajaja. 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 Easy 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 Ah, estaba leyendo un artículo de Powerboard, que dijeron los tipos que no es que la actualización de Xbox esté atrás de la de COSO, de la de Steam, lo que pasa es que en Xbox tienen que pasar la certificación de Microsoft y eso tarda. Eso ya lo habían dicho los desarrolladores del ARC, por eso no habían sacado en consola. Tanto en PlayStation como en Xbox tienen que pasar una certificación y entonces, cuando sacan algo así, sacan el Steam. Y por ejemplo, los servidores en Xbox todavía no están habilitados, los dedicados. Podés jugar multijugador de 2 a 4 personas, pero dedicados no están habilitados todavía porque Microsoft tiene que dejarlo. Y todavía no hay crossplay de Steam ni Ungex. Y todavía no hay crossplay de Steam ni Ungex. Se cayó con ganas Ahora lo digo y se cayó Si es hablar y aumenta el pásmaro Digo, se va a caer, se cayó Lo importante es que se cayó justo cuando perdimos la cabeza No perdimos la cabeza No me ha cambiado la ni la De que estar funcionando No, todavía veo a todos mis amigos desconectados No Igual ya que estoy me espiando la contraseña Un discurso dios Por lo que grande a la mitad, eh Intenté a ver si te veo y no me sale ni mi perfil Encima en la página dice que te toque No, caiga No, caiga No, caiga Porque a mí me salen todos mis amigos desconectados Estoy en la partida Lo bueno es que recogí varios libritos Así que ahora lo leo cuando va en 3 Si puedo porque me la leí desconectado No, caiga No, caiga No, caiga No, caiga No, caiga Ahí voy yo Lo que pasa es que yo salí en el cruce del diablo No solo estaba No, yo estoy acá justo en el fuerte icon Qué raro Será porque se desconectó Claramente Encima la win me obliga a llevar a escudo Porque tenés poderes que dicen que solamente se aplica el bonus con escudo Ah, sí, yo todos esos poderes directamente en algo Pero tengo un ojo que me da 200 230 de daño por electricidad No sé hasta dónde voy a usar el disco Porque me está tentando De una manera No, el ojo tenés que usarlo Agarrá cambiarlo Yo lo cambié a mi forma de ser Porque directamente lo que te dicen los vagos ahí No, no, no me gustó Sí, sí Sí, dámelo a todo en el pechito Sí Yo voy entrando a la mina Lo voy llevando a la cabeza Esto está Supongo que tenemos que entregar lo diferente Eh, toma Ella no se conforma con Oh oh El secreto que te revela ahora ¿Me has traído la cabeza del Archivero? Sí, ten Ah, telón Se bajó el telón Ah Tiene que decirlo Espero que el viaje de regreso Al éter sea tan doloroso Como parece Has pasado demasiado tiempo En un solo cuerpo Y has crecido cómodamente Estoy segura que nunca sospechaste ¿Conoce a ese Eterio? Sí Desde hace innumerables eones Él y yo fuimos de los primeros en llegar a Caín ¿Y Abel? Ah Pero una vez que tomamos un cuerpo Nuestros intereses divergieron Pasa el tiempo suficiente en un humano Y estás obligado a empezar A pensar como uno No dice No dice nada Así que el guardia tenía razón Era un Eterio Eh Así que no mentiste Tengo algunas preguntas No quiero nada que ver contigo Tengo que procesar todo esto Así que no mentí Crick sospechó algún tiempo Imagino que siempre lo supo Pero en la información que les presenté Puso su mural de acuerdo con la necesidad En el fondo Salvar Unas vidas No merecen unas pocas mentiras ¿Habrías escuchado si te hubiese contado la verdad? ¿O habrías matado a mi anfitrión? Como Si queríais ¿Esta es de no es cierto? Habrías unido a lo peor Y habrías tenido razón Mi especie ha sido cruel con tu gente Usándolo como simple herramienta Yo deseo deshacer ese daño Pero no puedo hacerlo sola Eh Creo que no me he equivocado No me equivoco en confiar en ti Espectacular Bueno, nada, está acá A la calaca, a ver qué me puede decir ¿Y ya está? Sí, eso era todo Eh, y nada más Eh Y más misiones Eh, tenemos que subir tu reputación Estamos casi arruinados, flaca Yo diría esos poderes para imbuir las armas, loco Esto es el daño de electricidad que me daría Ya, forra Te me daría la entrada Es más, te la había meado Se llevaba por ahí Encima no le quería abrir la puerta Es floja, eh Dije, bueno, nos va a dar algo más Una misión Ahora le mandamos al compañero ¿Qué compañero? ¿Puede también el otro era lo mismo que él? Ah, sí Uno de los primeros Bueno, tenemos que ir para arriba, ¿no? Bueno, yo ya ¿Qué hacemos el próximo ahora? Sí, estamos aquí por la principal, ¿no? Vamos a buscar el islote Y seguro vamos a encontrar a la bruja por ahí Ah Vamos aquí al pantano de Uck Y la guardiana de Silvia ¿Te acordás que acá hicimos una mazmorra? Ahora, en pedito derecho Tenemos que ir un poquito más para arriba De más, te dejo un portal Si querés ver Por último, en el camino Pero esto me pega más que lo de la mazmorra Acuérdate de sacar a tus seguidores Estabas poniendo a prueba Necesitabas atento Y yo porque me acordé que no los tenía atrás Yo era para ponerte a prueba Dije, a ver si este pibe se acuerde a los seguidores Eh, creo que hay una convención de planta acá Ah, hay una jefa La planta algo A ver, algo para acá A ver, algo para acá Eh, me voy a meter de la ropa Eh, me voy a meter de la ropa Vamos a meter de la ropa Vamos a meter de la ropa ¿Qué le pasó a este bro? Eh, quedó, estén blekeando. Quedó haciéndole cosas raras al árbol. El árbol se entiende. Eso buscó el abuso arbolito. Lo que pasa es que dijo antes de morir la última cosa de placer. Ok, todo tiene estrellita. Acá está mucho lleno. No. 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 pero amarensi guardia de que? de Hanaxia, venga tío los guardianes de Hanaxia ahora que blandita y esto que es? hola, uy se lo juego por aquella reservimiento eso, ni un tecito pues no a ver tengo frente supongo que después alguien nos pedirá matar a Hanaxia pero ya lo vamos a matar jeje espectacular y laike, y laike no, ah, para que sos así? yo que te estimo mucho puede ser el que viene aunque hay que ser barrio caracoles y centellas recorcholis es que justo me salieron caracoles transparentes no se que son cangrejos transparentes escaragot hay algo acá más duro que el macho no se que éste dale mil atallos pelé por aquí hay un cami Para acá voy a me devolverlo ahí, va. Seguimos por acá de la vuelta, si. Vamos a ir también, por acá subo, no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. Y se cae el pasto. No puedo hacer nada más, no sé, supongo que ahí habrá una mazmorra, si. Acá hay una mazmorra, sin misión. Seguimos, sin misión. No puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. Supongo que acá conectará por el otro lado, no sé. Se conecta por ahí. Bueno, sorpresa. No puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. Mano derecha de la carnicería Acá ya se vuelve para allá No puedo hacer eso todavía No puedo hacer eso Tiene una casa de alguien Será la hermana de Jaraxia Morirá el Arria Sí, ponele que es la hermana Ah, no, está buena No sé quién eres, por favor, vete ¿Qué estás haciendo aquí? Es un asunto tuyo Bien ¿Listo? No hace más nada Ahí está Dice protectores del aire No pongo eso te hará daño Sí, te hacen daño Y a ver la leyenda que aparecía Adentro de cosas Una manada Una manada Creo que había dos totten con cara mal acá No es así No, no es así Y ya fue ahorita 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 No, no, creo que lo podríamos dejar hasta acá Bueno, 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 se podría decir Bueno, se podría decir que esto es por hoy Hasta la próxima Y ya fue ahorita